bueno bien último día muy ahora sí señores estamos acá que vamos a hacer hoy tengo ganas de nostalgia hoy tengo ganas de ver clip viejos en el gordo guía tan para esa lo que pasa que no clipeamos mucho acá porque cuando salieron los clips salieron hace dos meses no había clip es el tema golpes bajos y golpes bajos hoy golpes bajos si los hay hoy último día nos despedimos ahora vamos animo y hace un kilómetro no vamos nos vamos a la violeta y les voy a contar algo les voy a contar algo que va a pasar me voy a tomar unos días me voy a tomar unos días me voy a ir a algún lado no lo sé todavía por ahí voy a un revivir espiritual hacer el camino la ayahuasca no sé qué poronga voy a hacer me voy a tomar unos días y volveremos volveremos con todo a la otra plataforma volveremos con algo una sorpresa a mar del plata pedir una una unos días mar de plata lo voy a visitar a alejando andrés lo coco no 24 no vamos a hacer más no vamos a hacer más de 24 este acá acaba de sacar un clip iván volveremos volveremos más fuerte que nunca estamos después voy a tener un ratito unas palabras para los mods que estuvieron acá a los pibes a mica a lumita bueno que se sumó hace poco después de unas palabras para ellos pero estamos probando volviendo con los muchachos estamos probando a volviendo para los músicos los muchachos con los muchachos que les va a gustar yo sé que les va a gustar bueno y ahora que tenemos para ver te acordás de esto te acordás de esto el auténtico mira toda la gente es gerónimo ese pero que era milonga amigo te aceptan donaciones de comida es un perro muy tranquilo muy cariñoso este no se laguea este le decís vení viene bueno más o menos igual estás intimidado con todas las luces mirá lo que era milonguita amigo a ver si le podemos hacer con eco ahora vení milo milo vení coro vení que la gente quiere quiere ver si se te puede para hijo para papá para que te quiero pedir un favor yo viste que yo cuando vos viniste para borro loco para para cachito viste que cuando vos viniste dejame que te explique lo que vamos a hacer dejame que te explique lo que vamos a hacer escuchame viste que cuando vos viniste nosotros jodíamos con lo del conejo te acordás te acordás de lo del conejo o no para pene pene ah pará pará gordo pará vamos a poner partida partida así la gente más o menos compara te das cuenta pará pará no te acordás lo del conejo una vez nosotros hacíamos lo del conejo gordo te acordás que hacíamos lo del conejo nosotros que yo te agarraba las cosas ya sé ya sé gordo ya sé pero a ver vos eras así mirá pará gordo te acordás que hacíamos lo del conejo jajajajajajajajajaja ay boludo pero no te puedes intentar hacer lo del conejo escúchame pará pará que quiero hacer lo del conejo un segundo con vos pero te puedo manejar ahora la puta madre pará quiero hacertelo del conejo una sola vez una sola vez y nada más una sola vez vení 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 la concha de tu madre pará pará el cacho pará 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 lejito para que quieras hacerte ver con el concha de tu hermana no me muerdas, para si todavía no te lo hice para que de nuevo viejo que de nuevo viejo que de nuevo, mirá lo que sos cabezón que de nuevo viejo te quedaron más cortas las orejas boludo, antes tenía más tarde las orejas pobrecito pobrecito, mirá lo que te convertiste en un caballo un perro caballo te convertiste en un caballo me mira como diciendo no, la concha de tu madre, no me convertí en ningún caballo imbécil, pará, pará este 8 meses, quiero ir a los más viejos 10 meses yo hablé con vos y dijiste que ya se terminó la obra con vos hablé te dije que terminen la obra porque no los queremos más acá que paso tan vamos a terminar cuando querramos terminar vamos a terminar carlos, a vos te pareces yo le tengo una trompada se está cerpando que te está diciendo monstruo, voy a hablar con vos porque no me quiero poner nervioso yo a vos no te dirijo la obra vos quien sos vos quien sos escuchame una cosa escuchame una cosa yo hablé con este muchacho y a vos quien te conoce ¿quién te conoce a vos? que me venía a pasar respeto me estoy haciendo emocionar pelotudo escuchame una cosa no me diga la seguimos otro día la seguimos otro día tenemos que tirar la losa ahora tenemos que tirar la losa pedazo de gato tenemos que tirar la losa vamos a tirar la losa que se nos endurece el cemento que puca, que puca, cuiza mira que te cago a palo pelotando vengan a la pelea vengan a la pelea eh, me trataste la concha de tu padre que estaba arreando mirá este se levanta se levanta mira hay uno tirando hay uno tirando tirale de una cera pija hijo de mil puta que voz rara que tenía ¿lo escuchaste? si, si lo escuché no entendía mucho lo que hablaba no labura estos hijos de puta que te palio borracho de mierda mierda pone en este jajaja la concha laburando cartel de pija ¿qué haces? ¿qué haces? hola chico, ¿vos le estabas viendo la teta a mi mujer? ahora no dice nada, ¿no? mírame los ojos decime, ¿vos le estabas viendo la teta a mi mujer? lindo ral, metíme acá, ¿eh? tu mujer es bastante prostituta ¿cómo dijo? yo la he visto cambiarse varias veces delante de los muchachos no, 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 no no, no, no oye, espera, espera, espera no dispares, no dispares la construcción no se hace porque nos la pasamos pagiándonos viendo las tetas de tu mujer no, no disparen por favor no termina mala obra estos hijos de puta bueno, amigo también le da divertido eso o sea, no, no no necesito que vengas a picar piedra tal cual eso también exactamente uy, ¿qué es ese? amigo ¿qué? había un fantasma ahí ¿y esto qué era? este está bastante fuerte no, bestia, no pa por ese no, ponete el cinturón no, el opiso a ver si le pego unos palazos y abre esto sí, sí, sí vení, amigo ¿cuánto tarda en hervir el agua, boludo? la concha de su madre amigo no vayas no vayas realmente no vayas no vayas corre, corre, corre corre por favor boludo pero que prendiste fuego te dije que no prendas es un feto es un feto, amigo compro calefones radiador heladera señora compro compro radiador heladera rompa vieja compro para que chido para que chido simulación de qué la concha puta de tu madre simulación de qué si le pego un petezo en la espalda simulación de qué idiota idiota pero que tipo pelotudo viejo simulación simulación de qué si le pego un petezo en la espalda y se cae qué quiere que haga qué tipo imbécil boludo poné de vuelta la jugada en la ronda porque me voy a pelear a las trompadas estaba flaco ahí simulación de qué de qué abuela 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 ahora te vas a levantar abuela tranquila ahí está no vamos el primer día es Gil a mi nieto gracias abuela vámonos vámonos abuela vámonos vámonos abuela vámonos a la mierda vámonos a la mierda vámonos cuánta hambre papino que tene uy los pelos papá cuánta fache vale cuanta hambre papino que tengés papi vení con mucha hambre a casa boludo es tremendo lo que come ese pibe tres metros mide no para de comer dije bueno es de buen comer este pero no para, no para y quedar es tremendo es tremendo el boludo carne, se abría los ojos así con su barba se le caían las migas en la barba comía, no se daba cuenta es médico Robert pero claro duende ya está ya terminamos, hay que apagarle la luz como a los gallos, viste, para que deje de comer es tremendo el hambre que pasa ese muchacho, pobre mi alma bueno no, come despacito duende, pero es esa persona que come despacito y pues está comiendo 15 años la voy a sacar del coche y la voy a dejar aquí uu la vieja no, abuela cachate si, es mi nieto soy su abuela no, yo soy su él es mi abuela no, yo soy su nieto es su abuelo como lo dijimos como decimos lo bueno del duende hay que decirlo malo también que el duende creo que ganó el premio al peor vestido de la noche todos estamos de acuerdo, ¿no? es muy malo como fue vestido chico que se puso rosa y negro con un que es esto duende es horrible lo que se pero has vestido como el orto la aplicación F7 esta siempre se efectiva para pagar multas desde ahí paga usted la multa cuando usted tenga ahí está muchas gracias pero otra vez no, perdón, perdón, perdón perdón, perdón perdón, perdón perdón jajaja 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 mira con quien me cruzo la puta madre podes creer que en el bosque estoy en el bosque yo soy el bosque y me cruzo con este cornudo jajaja jajaja tan cornudo jajaja 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 mecánico eh porque lo tiene se ha hecho una mierda pago la virgen a ver le voy a pedir que me deje su identificación compañero si, yo se la de que me pierdo no, perdón perdón jajaja 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 perdón la virgen no, no, no por favor no, por favor no, por favor bien hecho mirando me cago en la virgen jajaja 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 ten cuidado de echas la mano eh cago en mi máquina jajaja 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 con leia gran g Elliot era muy bueno yo eh con leia gran con leia gran con leia gran jajaja 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 ordem jajaja 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 jajaскую jaja jaja pago en tu jaja jaja En Río Negro una negra murió en el barco pirata ¿Cómo que una negra? Nena Una nena Una negra Una nena, dije Una nena Vista la historia de Mirko Un tipo con código Tengo que comer algo porque me voy a cagar muriendo Este era buen PJ, ¿eh? Mr. Vargas se llevó un buen susto ¡No! ¡No! El cochino ¿Le dices que ibas a decir guau? ¡No! ¡Mirá el demente, boludo! ¿Qué le pasó al de... ¡Qué bien lo hizo juntarse con los pibes del trap a este pibe, boludo! ¡Mirá lo que es el demente, amigo! ¡Qué coche! ¡Qué cosa espantosa este pibe! ¡Horrible, boludo! ¡Y no! ¡Mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! Menos mal que se juntó con los pibes de esto, boludo! ¡Por favor! ¡Qué asqueroso el demente, por Dios! A ver, a ver... A ver, a ver... Me parece que va... Está el cochino... ¡Jajajaja! ¿Lo ganó? ¿Compré un teclado? Que ahora que se lo voy a mostrar... Lo que pesa este teclado... Mirá... Ay, ¿cómo sabe, Mercurio? Todo, boludo... Todo, boludo... F1? Quiero al demente, dice Ricky... ¿Te quieres sacar? ¡Nah, mentira, mentira! Mentira que yo bajé otro juego y no lo puedo creer... Mentira que yo no estoy jugando este juego... ¿Me estás haciendo una broma de mal gusto? No, amigo... ¿Tú estás haciendo una broma de mal gusto? Yo bajé... Raft... Y tenía que haber bajado Roost... No, no, no... Tengo que ver ya mismo el fin de este... Ya mismo... ¡No, verdad! ¡Que este te muevo de mierda! ¡Que te bajaste, Roberto! Es un chaboncito... ¿En una canoa, amigo? ¡Que te bajaste, Roberto! ¿No era este? ¡A mí! ¡Se acuerde! ¡Pensé que era de... ¡A mí! ¡No! ¡No me la conté, boludo! ¡Ay, Dios! ¡Rober, pibe grande! Tenés que poner nombre... Roberto Galati, tu nombre... Twitch, Robert Galati... Link de Steam... Esto es lo que te va a complicar... Si querés te ayudo... Tenés que ir a Steam... Loggearte... Dar click en tu... Usuario... Y copiar el link... No lo voy a hacer hoy... Y... Amigo, pero no vas a poder jugar... No, hoy no voy a jugar... ¡Ah, no vas a jugar! Eh, nada... Mucho quilombo... No... Pero la puta... No, pero la puta... Que juego de poronga, eh... Che, está bueno, eh... Está muy bueno... No, amigo... La subís... ¡Ay, mirá vos! ¡Siempre que estés con la subís! Me prendo la próxima... Prendete de esta... A la gente le gusta mucho la gente... Ahora vuelve... Ok, ok, ok... Bueno, gente... Con esto te subo 5.000 viewers... Amigo, dale... Bueno, gente... Con... Ya le mandé y me dijo... Ya entro... Hubo un momento muy terrible de mi vida... En el que mi abuelo estaba... Falleciendo... No, no, no... ¡No, no! ¡Mente, para! No, para, para, para... ¿Qué? Para, no voy a volverte por... No, para, para... No, para, para... Para... Para que vuelva el stream... Ahí está, ahí estoy... No, amigo, no es por ahí... Un cáncer brutal... No, amigo... ¡Para! No es, Martín, Martín... Para, Martín, para, para... Cuando yo te hablo... ¡Para, carajo! Para... Cuando yo te hablo de algo sentimental... No es para que tires algo tan personal... Es por otro lado... ¿Cómo vas a... Demente y la concha puta de tu hermana... ¡P***! ¡P***! ¡P*** al arco, maestro! ¡Estaba así! ¡Hizo esto! ¡Hizo esto! ¡Eh! ¡El chico para el vecino! ¡El arco estaba allá! ¡No! ¡El arco estaba allá! ¡Allá! ¡De espalda, eh! ¡Hizo! ¿Qué haces? ¡La p*** que te parió! ¿Cómo se da vuelta tan fácil? Así... ¡Mira! ¡Para! ¡Bobo! ¡Mira! 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 ¿Sabes qué tendrías que ver? ¿Sabes qué tendrías que ver? ¿Vos te piensas que nos va a... Igual todo esto cambia... Porque literalmente mi posición... Esto es lo que yo creo... ¡Uuuh! Yo estoy para hacer un buen... Un buen stream de cocina... En el vibrito que digo... Reglamento de dónde verga se tiene que jugar los partidos... Del torneo de mierda argentino que no importa a nadie... Vos abrís y dice... Viver puede jugar en la cancha que se le cante la concha a los huevos... ¡No, no, no, tío! Dice eso y está firmado por todos los que trabajan ahí... Uno tiene que cerrar el culo y tiene que jugar donde quiera... No sé, boludo, les iba a decir algo re importante y ahora no sé qué les iba a decir... ¿Cómo puedo estar tan, tan chiflado, boludo? ¿Qué mal me hace la marihuana? Fijate que la cena está mal encuadrada... De negar, no nos comemos ese verso de... Me confundí, Coco... Por ejemplo, ponele que te traen mal la cuenta en un restaurante... Te traen mal la cuenta... Y te cobran... Un guiso de mondongo, amigo... Y vos pediste una... Lo llamás al mozo y le decís... Vení, 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 vení... ¿Yo tengo cara de boludo? ¿Vos creés que yo tengo cara de boludo? ¿Vos me querés pasar por encima de mí? Hace una cosa... Anda y tráeme la cuenta correspondiente... Si no tengo la cuenta acá en menos de cinco minutos... Te arruino... ¿La hacemos corta? Le hacemos un descuento por intentar pasarme... ¿Qué quiere pasar, boludo? Pajiate, pagiate... Mirá todo el... Pajiate... Hacé lo que vos quieras en tu casa... En la intimidad de tu casa... Hacé lo que se te cante el orto... Pero no en un chat... Que te estás vinculando con gente... Hacé lo que quieras... Pajiate a dos manos... Reventate la p... Gracias, pion... Todo el que aprendimos... Gracias, pion... Por ser el mejor del mundo... Que buenísimo el nuevo... Por todo el que aprendimos... Gracias, pion... VISA la rompió con los sintetizadores... Compré un teclado... Que ahora que se lo voy a mostrar... Lo que pesa este teclado... Tienes cara recién levantado... ¿Qué sabés? ¿Qué sabés? Es mi vida... No se metan en mi vida... No se metan más en mi vida... La concha de mi madre... Me voy, eh... Me voy... Crash... Me voy... Decíle a Cyrax que me voy... Me levanté a las 2 de la tarde... No, mentira, mentira... Mentira que yo bajé a otro juego... Yo bajé a otro juego... Te das vuelta... ¿Entendés? Espera, hace que se la lleva... Ay, boludo... Qué dolor... Le queda bien... Espera si el looky... Cambio... ¿Entiendes? Así que bueno... La receta... Necesitas esto... Necesitas manteca... La manteca... La manteca... La manteca... La manteca... La manteca... Che, ¿los puedo bañar yo acá estos? Ah... Bueno, bañame a todos... A todos, a todos... A todo el que tiene comentarios de boludo... Y porro... Y la concha de tu madre... Ayer me operé a todo ese toque... No se si saben... Los que estaban de ayer... No se si les conté... Los que estaban de ayer saben... A todo esto... Son dos o tres, ¿no? Pero... Me operé... Me puse dos huevos más... Para que vengan y me los laman bien... Así pueden venir de a dos... A lamarme... Porque estaba teniendo de a uno... Y me quedaba corto... En los turnos no tenía tiempo para otra cosa... No sea para que me laman los huevos... Entonces me puse dos huevos más... Así vienen de a dos... ¿Está bien? Bueno... Ivano Nadal está... El planeta nos está hablando... Escuchame... Si a tu tío lo pisó un camión... Asimilalo... Disfrutalo... Pensá que el destino de ese camión... Era encontrarse de frente a la mandíbula de tu tío... Dale... Che... ¿No te das cuenta que es todo perfecto? ¿No te das cuenta que ese Scania de alguna manera... Estaba destinado... A romperle el tabique a tu tío... Para luego después... Pasarlo por encima... Y dejarlo irreconocible en la mora... Dale... Quizás vos no te des cuenta... Pero vos también seas una Scania... Somos una máquina perfecta... Como el Scania... Le mando un beso de nuevo... A todos los que me están llamando... Y me están rompiendo la pica por teléfono... Que son más o menos... Entre 7 y 8 pendejitos... Que me llaman por teléfono... Para contarme un chiste... Eh... Ojalá que les agarre un bolo fecal... Y no puedan cagar por 7 días... Cuando caguen les quede el orto así... Agrandado... A ustedes... A sus padres... A sus abuelos... Y a toda la reconcha puta familia que tienen... A veces se convierte en un conejo... Un caneco... A veces después... Por momento se convierte en un coneco... Es un caneco... Un caneco... Igual... O sea... Vos lo carabás... Te haces... Ay... La coche su madre... Que de nuevo viejo... Solto... Y solto... 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 Todo editado queda bien, eh... Un video... Cuatro puntos... Bien editado... Es 7 u 8 puntos... En... En... En gracia... ¿Qué calor hace? ¿Qué calor hace este país? Y solta... 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 Hola... 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 ¿Te puedo contar un chiste? Sí... A ver... ¿Cuál es la diferencia entre el cópiera y una mujer? Eh... No sé... Que el cópiera tiene derecho... Que la mujer no... Qué lástima que sos chico... Y no está tu papá para darte un cachetazo... Bah... La verdad que la verdad... El problema es tu papá, ¿no? Pero tú... Por favor... Yo sé muchísimo de fútbol... Vas muy mal... No es por ahí... Había que meterlo en el ojo al padre... Sí... Me robo... Yo contesto todo lo pensando... ¿Sí? Así que tratá de no hacerlo más, por favor... Perdón Robert... No te quería... No pasa nada... No pasa nada... En serio... Ni conmigo ni con nadie... Porque... ¿Se puede contar un chiste? Y no es racista... No, no... No quiero que me cueste un chiste... Bueno gente... ¿Pedimos la cuenta? Antes de irme... Bueno... Están todos los que quiero que estén... A todos los que bancaron... Esto... De hace... Un montón de tiempo... Voy a dejar un poco esto... Eh... Decirles... Unas palabras... Eh... Se terminó... Un... Una... Una etapa linda... Gracias a todos... Que estuvieron ahí... A ver si yo sé que... Siempre se escucha... Estas boludeces de... De... Un... Gracias... Porque esto es parte de ustedes... Porque esto es gracias a ustedes... Hay mucha gente que le chupa un huevo... A la gente... Porque vos lo ves... Y la gente... Le chupa un huevo... Realmente yo quiero agradecerles a todos... Porque cuando te vas... De una plataforma grande... O de la... O de la plataforma... Es muy difícil mantenerte... Eh... Con gente... En... En plataformas chicas... Y la verdad que estuvieron... Siempre ahí... Tirándola mejor... Bancándola... Pero bancándola en serio... De hecho... Eh... Parece todo muy lindo... Parece todo como muy... Muy color de rosa... Pero a veces no tenía mucho... Muchas ganas... Viste que pasé... Un momento medio choto... Y yo no... Voy a... Voy a... Voy a streamear... Y me la hacían pasar bien... Me la hacían pasar muy bien... Los pibes también... Eso... Palabras aparte... Le quiero decir a los pibes... Ahora en un ratito... Este... Primero agradecerles a todos los que están acá... Que somos los mismos que... 300 personas que van y vienen... Que estamos siempre ahí... Eh... ¿Me estás llamando el toro? ¿Me estás llamando el toro? ¿Toro? ¿Toro? ¿Te puedo contar un chiste? A ver, contá... Contá, boludo, ahora... Ahora que hiciste el chiste... Contalo, dale... A ver... Contá un chiste... Cualquier chiste... Están con los pibes... ¿Están con los pibes? Sí... Ahora está un chiste... ¿Pero en Discord? Sí... Bueno... Ahora contá un chiste... Dígame un chiste, hijo de puta... No... Contá el chiste que tengas vos... El chiste que siempre contaste... Todos tenemos un chiste... Todos tenemos un chiste... Que siempre contamos... Bueno... Bueno... Está bien, Toro... Ahora voy al Discord... Andá la puta que te parió, pelotudo... Que estuvieron siempre ahí... Y... Y... A mí, obviamente, que me sirvió un montón... Este año que nos vinimos para acá... Eh... Y... Y... Hicieron que... Que sigamos ahí... Que estemos todavía haciendo ruido... Gracias... Bueno, gracias a los pibes... No también a Goncho... Al duende... Este... Pero gracias... Porque no... No se fueron a la pija... Venían... Nos dejaban en la view... Y estuvieron ahí... Y... Y... Y a mí me sirvió un montón... En lo económico... Este... Vení para acá... Eh... Una nueva plataforma... Y demás... Así que... Nada, loco... Muchas gracias... Eh... Nada, eso... Gracias... Gracias... Están ahí... Y sé que están ahí... Y van a estar... Ahora cuando volvamos a la violeta... Y después... Esto no lo va a ver nadie... Pero yo también quiero dejar como... En claro... Que... Le agradezco a la plataforma esta... Que nos contrató... Que nos... Nos cumplió todo lo que nos prometió... Se habló mucho... No sé lo que habrá pasado con otra gente... Eh... Es un tema... De... De otras personas... Que respeto también... Pero conmigo se portaron... Cien mil puntos... Así que le quiero agradecer... A la gente de Buya... Que nos dio laburo... Que... A mí siempre... Me trajeron una... Pero una barbaridad... Siempre se comunicaron de la mejor manera... Me ayudaron en todo... Me cumplieron en todo... Así que muchas gracias por darnos laburo... Y... Por bancarnos... Siempre... Eh... Así que nada... Los espero... En la violeta... A todos ustedes... Y para despedirme... Quiero agradecerle a toda la banda... Posta... A toda la banda... De mod... Que... Que conocí este año... Que los conocí a Gambuya... Eh... No me quiero olvidar de nadie... Eh... Me ponen las pilas... Todo el tiempo... Me ponen las pilas... Yo estoy como... Ah... No dale... Activemos... 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 Si hicieron cargo del canal de YouTube... Si hicieron cargo de... De todo... Absolutamente de todo... Así que... Me tiran la buena siempre... Me tiran para arriba... Me ponen... Me ponen pila... Así que loco... Los quiero... Hijos de puta... Posta... Los quiero una banda... Los quiero una banda... Eh... Así que nada... Muchas gracias... Sorete... Los quiero... Posta... Boludo... Los quiero... Sinceramente... Sinceramente los quiero... Los quiero sinceramente... Y se los digo en serio... Me... Parecen buena gente... Y... Eso está bueno... Y aparte... Bajan... Bajan la bajada de línea justa... Es muy difícil cuando tenés mod... Porque bajan... Que te entiendan... Me entiendan el código... ¿Viste? Y estos chabones... Me entiendan el código... Perfectamente... Me entienden el código... Perfectamente... Y... Se manejan... Dentro de los parámetros... Que todos queremos... Eh... Vivir... Acá en este... En esta... En esta plataforma... Gracias Power querido... Por estar del día 1... Y Mika también... Pero Power estuvo el día 1... Siempre la arremó... Siempre la bancó... Eh... A veces... Banea... Porque... Se fuma uno de más... Eh... Lo putea... Pero se... Se come las puteadas... Se come todo... Estuvo del día 1... Power... Y sigue estando acá... No está en el chat... Obviamente... Porque... Se levanta temprano... No sé a qué mierda... Pero después... Eh... Ahora cierro... Mostrando la garcha... A Mati no nombré... Boludo... A Mati no nombré... Al mejor asador del condado... Gracias Mati querido... Te quiero mucho... Tipazo... Toco todos tipazos... De verdad... Eh... Vamos a ver... Vamos... Vamos... A ver si... El año que viene nos dan un premio... Y volvemos a la violeta... Así que... Nada... Eh... Nos despedimos... Gracias a todos... Gracias a Gordito Buya... Y ustedes... Eh... Disfruten de la vida... No sé... Hagan lo que quieran... Disfruten de... De su familia... Disfruten de las cosas que les gustan... Hagan... Hagan... Sean felices... Los quiero... Se termina... Algo lindo... Que vivimos acá... Lo que me... Y empezará... Otra cosa... Eh... Que no... Vamos por los... 5.000 sub... En la violeta... Que pasa... Yo siempre lloré... No... Vamos a cerrar con esta... Vamos a cerrar con esta... Vamos a cerrar con esta... Pero no me queda... Más memoria... Gracias a todos... Gástense la última fogata... Porque ya... No hay más... Esta fue la última... Me voy a... Me voy a... Me voy a... Me voy al Discord con estos conchudos... Y ustedes... Nada... Vayan a dormir... Voy a dejar esto... Hasta el final... Y voy a ponerle... Por última vez... La pantalla de final... De stream... Y ustedes vayan haciendo... Chau... Se los quieren... Gracias a todos... Nos vemos... Chau... Te quiero Paco... Hoy... Al amanecer... Te quiero Paco... Uy... Al atardecer... Te quiero Paco... Ey... Al anochecer... A toda hora... Quiero darte mi querer... Te quiero Paco...